De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos, estamos, estamos Unos cinco días para ir, unas diez días Lo importante, no importa cuántos días Porque no sabemos si vamos a estar, que van a quedar 15 días ¿Vamos a estar a los 15 días? Sí, vamos a pasar los 15 días Pero no lo sabemos Entonces tenemos que vivir, hermanos queridos Como si este día, el hoy Fuera realmente nuestro último, último día En el amor, en la paciencia En el respeto, en la aceptación En el servicio Sí, pues En eso estamos, hermanos queridos En este tiempo que el Señor nos tiene Y veamos ¿Qué es lo que nos dicen nuestros romanos hoy día? No debas a nadie Nada Sino el amar los unos a los otros Porque el que ama al prójimo Ha cumplido la ley Palabra de Dios Porque el que ama al prójimo Ha cumplido la ley Si la ley es del amor, hermano querido No la ley del tener No la ley del poder No, hermanito querido No la ley del que sabe El que tiene Es la ley del amor La ley de la entrega La ley del respeto La ley de la paciencia La ley de la alegría Esa, esa, hermanos queridos Es la ley Y por eso dice Amados los unos a los otros No le debamos nada a nadie Lo único que siempre tenemos Es estar pendiente Cuánto debo amar Y cuánto amo Medida La del amor del Señor Sin medida Siempre Lo que más puedas Que hay otro que va a dar más Nunca nos camparemos Una vez le dije yo A una amiga Porque según yo Yo le entregaba Tanto cariño Y tanto atención Y ella nada Y un día me dijo ¿Sabes? Tú siempre esperas un poquito Lo que yo comparto contigo En la amistad En todo Es lo máximo Y me esmero Porque sé cómo eres tú De atenta Así que Yo esperaba tanto Entonces ahí aprendí Hermanito querido Nada, nada, nada Nada, hermanito querido De comparaciones Recibe con amor Lo que te dan Y nunca esperes más allá Siempre espera poquito Y lo poquito que te den Va a ser un mucho ¿Sí? Bueno, ahí el viento Nos tiene volando Y veamos Que hay uno Pues ya estamos Terminando los ayunos Y ustedes me han pedido Algunos que voy a poner Al final Que no estaban en la lista Y van a haber Muchos más Que tampoco están En la lista Y lo importante Que cuando lo vamos Descubriendo Lo vamos haciendo Y hoy día Ayunemos De presiones Nos sentimos presionados Por el que hacer Por el El tener El dinero Estamos presionados Por el mundo Que hay que hacer Las cosas ahora Ya, ya, ya Y estamos siempre Tensos Hermanitos queridos Tenso Porque las presiones Me abajan No Digámosle a Jesús Que nos colme De su amor Y si yo estoy lleno De su amor Nada me va a presionar Nada Porque el amor Está ahí Para levantarnos Para ayudarnos Para consolarnos A eso vino Ya Así que hoy día De que vamos a ayunar Ayunar De las presiones Cuando me siento Presionada por algo Ahí estoy yo No señor Tú me amas Colma de amor A esas personas También que me tienen Un poco Ahí Pensativa Me tienen presionado ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Yo nada Tú lo puedes hacer Todo Así que Jesús Yo confío En ti La melodía Más bella Más bella Más bella Que he escuchado Brotó Señor De tus labios Enamorados Decían mi nombre Que ya Me habías salvado Que en esa cruz Tu amor por mí Ya habías dado Y estaré Y estaré Allí donde Tú me lo pidas Bendeciré A tu pueblo Santo Con mi vida Te seguiré A donde quiera Que tú vayas Con este canto Enamorado En mi garlanda Lee Adelaborado Sé Sé La La melodía más bella que he escuchado, brotó desde mi corazón enamorado. Desea tu nombre, mi Redentor amado, haz de mi vida un canto eterno enamorado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas. ¡Gracias!